¿Qué tal aprendeemprendedores? Hoy vamos a hablar del libro de TikTok de Fátima Martínez. Bueno, yo no soy devoto de TikTok, no soy fan del formato de TikTok, no soy fan de la temática de TikTok, que es todo divertimento. Cada vez, pues como empezó Instagram, que era divertimento, y posteriormente pues empezó a profesionalizarse más, es decir, meterse todo tipo de empresas a series, a publicar, y ahora el Instagram pues es lo que es. Entonces, el formato de TikTok ya no es que me guste por sus inicios, como solamente abarcando temática cómica, haciendo el tonto y demás, sino que el formato no me gusta, es un formato cutre, es un formato que no funciona muy bien su publicidad, es un formato sí que tiene mucho orgánico, pero las etiquetas no son buenas, es decir, es un formato demasiado rápido, es un formato que no me gusta. A mí el formato de Instagram me encanta, el formato de Facebook está bien, y el formato de YouTube me parece fascinante para la temática y el tipo de trabajo que realizo yo, y muchos de mis coetáneos. Este libro está muy bien porque si queréis aprovechar la máxima difusión orgánica que tiene esta red social, que hoy por hoy es la número uno, pues debéis leeroslo porque sí que os da una serie de pistas para poder sacar el máximo rendimiento y después volcar esos seguidores, esas interacciones, ese alcance y ese desarrollo al resto de redes sociales ya tenéis más trabajadas. Hay profesionales que tienen un Instagram serio, un YouTube serio, y en el TikTok se basan, por ponernos un ejemplo, en desarrollar su temática un poquito más simpática, que no estoy en contra de ello para nada, lo que pasa sobre todo para captar más clientes orgánicos, clientes potenciales orgánicos, porque ya os digo, tiene un alcance orgánico que no tiene el resto de redes sociales, así que lo aprovechan para después salirse y cuando empieza a convertirse en Instagram, en el sentido de que tienes que pagar por todo, pues ya no lo utilicen. Está muy bien, está bien, lo que pasa es que a mi gusto, en muchísimos canales que hemos analizado en mi empresa, desprestigia el resto de trabajo que se han realizado en las diferentes plataformas para los diferentes perfiles. Es decir, hay médicos, abogados, odontólogos, modelos, cualquier temática que en Instagram, en Facebook lo hace perfecto, maquetado, buenas fotos, es el formato que se lleva ahora en Facebook y en Instagram, y digamos que el seguir esa tendencia, aunque no sea tu tendencia ideal, sí que te hace, a mi forma de verlo, tener un perfil como más profesional, más cuidado, te hace involucrarte más en el cuidado tanto fotográfico como de stories, porque es lo que demandan esas redes sociales. TikTok demanda en estos momentos hacer el tonto y bueno, pues muchos sectores profesionales se ven desprestigiados al seguir esa tendencia o incluso aunque no sigan esa tendencia, pues ya el propio formato es lo suficientemente horrible y feo y no, bueno, y emborrona, ensombrece, como queráis llamarlo, pues al resto del trabajo realizado en las otras redes sociales. Así que aprendeprendedores, yo no soy fan de TikTok, lo tuve pues tres días, no me gustó, lo he dejado y no lo voy a volver a utilizar, así que si queréis aprovecharlo al máximo, os recomiendo que leáis este libro y un abrazo muy grande a los emprendedores.